Desde el día jueves venía a trabajar y se iba, venía a trabajar y se iba, venía a trabajar y se iba y nos va a contar qué famosas estuvieron en este tour maravilloso arriba de una limusina. Tengo una de inmediato. Lluvia, espérate, yo vi arriba de una limusina, sí, yo sé que tienes a una, arriba de una limusina a un grupo de gente y me dio una envidia, una envidia, pero terrible, porque iban arriba de una limusina, en VIP, a ver a Rihanna, imagínate. Mira, la mujer es pro. No quiero ser agua fiesta. ¿Estabas tú acaso ahí? No quiero ser agua fiesta, pero mira, yo voy a dar toda mi información de lo que yo percibí, porque yo estuve ahí en Cancha VIP, después de tu comentario. Ay, en Cancha VIP. ¿Por qué estuviste en Cancha VIP, Bonnie Roberts? Si tú pagaste otra. Yo pagué otra. Vamos a saber eso, vamos a saber las exigencias de Rihanna y vamos a conocer toda la aventura. ¿Qué pidió? ¿Qué pasa? ¿Qué hay un pote de jabón? ¿Qué tiene que ver un pote de jabón con Rihanna? ¿Qué tienen que ver las mujeres pro? A ella no le gustó tanto, mira. Después, mi opinión, después. Vamos a la nota de Mujeres Pro. En Rihanna. ¿En Rihanna? En Rihanna, con Rihanna. Por fin, el gran día llegó. Hoy es el concierto de Rihanna y las famosas se juntaron justo aquí, en el restaurante Muqueca. Y si usted quiere saber qué hacen las famosas antes de un concierto, entonces no se pierda el siguiente backstage de Mujeres Primera. Estamos esperando a Rihanna. ¡A ver! Oiga, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene Rihanna que nos encanta a las mujeres? ¿Qué tiene Rihanna que no tenga yo? Ah, es un estilo tan único, su canción, que es rusa, todas son innovadoras, todas son nuevas, son similares como a las de otras artistas y otras cantantes que no se las conocemos. Estábamos hablando que es súper similares como a las de la piel, la onda. Ah, los labios, que es de barbados. Es caliente. Rihanna es como una especie de nueva Madonna guardando las proporciones. Es chavó woman, es estupenda, es guapa, tiene ángel, canta bien, las canciones son entretenidas, las tiene todas para hacer la próxima Madonna. Dicen que superó a alguien, está sobre cualquiera, ha vendido un tecno. No, no, no. Noventa y un millones. ¡Es eso! Tengo unas charlatas de mamá. Y mientras las famosas se preparan, conversan, comen algo para el concierto de Rihanna, yo les tengo preparada esta sorpresa, miren donde se van a trasladar, aquí vamos a ir todas juntas bailando, copuchando, cosas de mujeres que a usted le interesa, venga. ¿Les tengo preparada una sorpresa fuera, están listas? Sí. Prueban a ir como Rihanna si no hay un concierto, en Limousina. Ya, chiquillas, ¿cómo estuvo el viaje en Limousina? Llegamos al concierto de Rihanna, ¿estamos listos? ¿Y por qué no están nerviosas? ¿Qué tal, Pity? Ansiosa. Ansiosa. Ya, nos vamos a bajar a la oscura, cantar y gritar y bailar. Bailar y conocerla. Estamos listos, cantar y hablar con el salto de Rihanna. Right, like a diamond. ¡Bailar, like a diamond! Nos vamos a bajar, vamos directo al concierto de Rihanna, vamos. Ya llegamos hasta el Estadio Nacional, nuestras famosas se fueran a disfrutar del concierto. Nosotros las seguimos después y recuerden, todos los detalles de este backstage los vio en Mujeres Primero. Hola, estamos viendo nosotros, somos el único medio sonizado para estar, boom, boom, detrás de cámara en el backstage. Y justamente vimos ahí, pasándose de sector a sector a la Connie Roberts, que al parecer lo pasó muy bien. No, no, Connie, cuéntanos. Es que yo no quiero aguar esta sección, entonces yo creo que Guaguito cuente. No, usted no la va a aguar, usted la va a evaluar de esto. Mira, ahí está Connie. Oye, yo como súper fanática, yo obviamente que me compré todo lo que es el cintillo, la banderita, el póster, porque encuentro que eso es parte de la entretención de un recital. ¿Y con quién fuiste, perdón? No, fue con un grupo de amigas gigantes, éramos como 10 amigas. ¿Todas fanáticas? Todas fanáticas, gritábamos, porque yo encuentro que el concierto de Rihanna era como para ir con amigas. Con amigas, sí. Porque era, oye, una fiesta, era un bailable, pero como femenino. Oye, oye, José, si la embarro me avisan. A ver, ya. Me avisan, me miráis feo y yo me callo. Ya, me miráis feo y me callo. Es verdad, dicen por ahí, que la cancha VIP no estaba tan llena, tan llena. Bueno, de hecho, efectivamente yo tenía entrada para cancha general y me ofrecieron pasarme a cancha VIP, a mí con un grupo como de 20, 30 personas, porque había mucho espacio en la cancha VIP. Y finalmente, eso no es bueno para el artista, ver que la gente, o sea, porque la separan en dos, entonces se veía poquita gente en cancha VIP. Piensa que Rihanna va a ser así. Dijeron, ya, pasen, 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 rellenemos, rellenemos. Piensa que Rihanna hace así, va atrás y no hay nadie, se cae. Oye, Rihanna es que jugó mucho con esto de Santiago, Santiago, le pedía a la gente que gritar. Parte de la exigencia de Rihanna y lo que más llama la atención de un artista, sin duda, tiene que ver primero con los temblores. A ella le da mucho miedo a este tema de los temblores, de los terremotos. De hecho, Rihanna retrasó su llegada a nuestro país en un par de horas. Y ella, por lo general, los lugares que va siempre pide, un hotel cinco estrellas que esté lo más cerca posible del lugar donde va a hacer el espectáculo. Un piso bajo. Y en este caso pidió un piso bajo. Estaba en el W. Fue en el tercer piso donde estaba hospedada tú una tarde en la viña indómita, pero dentro de la exigencia y las cosas que ella pide, que no son tan grandes, ojo, pide varias botellas de una marca específica de agua mineral. Que no vamos a mencionar porque no nos auspicia. Es francesa, ¿no? Es francesa, sí. Y no nos auspicia, por lo tanto, no la mencionaremos. Y chicles de verde, chicles de menta, también de una marca específica que también trae a nuestro país, un pote de jabón antibacterial. Con estas cositas como tutu. Está bien. ¿Cierto? Eso le gusta y además también pide potes de miel, frutas, uvas sin pepa, todas esas cositas no son grandes de exigencia. Pero yo viendo las notas de mujeres pro, que vi ahí la Liana Albacete. La Posalva. La Posalva. Todas estaban así como locas. La Connie Robert con sus amigas. Vuelta loca en el show. ¿Qué tiene Riana que encanta tanto a las mujeres? Oye, a mí me llamó la atención. Y acá tengo tres mujeres para que me lo respondan. Oye, yo no fui, pero puedo opinar. Lo que quiero decir es que a través de Facebook moría yo de envidia. ¿Puedo repetirlo? Que moría de envidia porque se me pasó lo de la Riana. Y había muchas fotos de madres con hijas. Madres con hijas, madres con hijas. O sea, es transversal, Riana. Sí, había en hartas niñitas. Pero bueno, lamentablemente yo dije, que lo voy a decir después de Guaguito, como espectáculo, como show, bastante pobre. Duró muy poco, duró un poquito más de una hora. Ella canta muy bien, una muy linda voz, pero no tiene una propuesta. Esto, por favor, no me odien las fanáticas fanáticas. Pero la verdad es que el escenario, pobre. El show en iluminación, pobre. No hubo cambio de estuario. Estaba vestida con algo muy ancho. Siento que ella tiene un cuerpo precioso. No, no, como que no utilizó eso de su cuerpo, de la mujer sexy. No lo usa. ¿Qué nota le pones? No, si le puso, mira la nota. Dilo. Mira, aquí está. Lamentablemente. Ah, aquí estamos tapados. Pero lamentablemente no le pongo más de un 4. Mucha pirotecnia, mucho fuego artificial para finalizar el show. Pero yo creo que los fanáticos quedamos con gusto a poco. A lo mejor, por eso lo pidieron el BIS. Porque de hecho, ella se va y lo vuelve. No lo pidieron, ¿sabes por qué? Porque empezaron los fuegos artificiales. Y la verdad es que como que, y ahí prendieron inmediatamente las luces del estadio. Entonces, sí, un 4, con suerte. Estoy diciendo muy género. Oye, vamos a despedir a Guaguito, me deja más tranquila.